bienvenidos a un nuevo vídeo qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien hoy tenemos el nubia z60 ultra con my os basado en android 14 tenemos un procesador bastante potente snapdragon tercera generación es un 8 3g una memoria ram de hasta 12 y 256 almacenamiento interno también viene en 512 un terabyte varias versiones bueno vamos a ponernos muy emocionados vamos a convertirnos en modo rambo petenero 502 para eso abrimos el game space y es parecido al red magic 9 pro prácticamente sólo nos hace falta los gatillos y los ventiladores el bueno ventilador rgb que llega hasta 22 mil revoluciones por minuto aquí podemos modificar la sensibilidad queremos equilibrio elevación y john también tiene la posibilidad de ponerle un cable htmi así y ya puedes transmitir mediante una smart tv mediante oves esto es para pues los creadores de contenido aquí tenemos ya todos nuestros juegos favoritos y vamos al por último vamos a poner unos juegos que estaban solicitando muchachos no se pierdan por favor dale un poderoso like por favor suscríbete tenemos también la opción de tener carga bypass mientras que estamos jugando y tú no puedes arruinar la batería de este medio prácticamente es un 3 magic 9 pro tenemos también un joystick mágico dice por acá cuando lo pongas en una smart tv prácticamente yo recomiendo que estén sin coger tenemos también aquí para poder así muchas cosas en esto tenemos macro también y vamos a jugar el señor ojo carlos duri vamos en gráficos y tenemos en 120 en multijugador y va en batalla royal pues a 90 vamos ahora a escoger la super mamalona por favor suscríbete que esperas para suscribirte yo espero que los que estén comentando sean suscriptores porque lo puede los puedo ver gente los puedo ver ayúdame por favor suscríbete muchas gracias a los amigos de fond de guatemala tiendas celulares y accesorios miren esto ahí andan haciendo fila como que se estuvieran entregando víveres por parte del gobierno ya calentamos estamos calentando motores gente aquí se va a poner bien agresiva la cosa en un momento vamos a reventar más de las engajos ya tenemos por aquí todo todo nueve sobre uno ya casi vamos ganando aquí van todos así todos unos nerd algunos traen bueno franco uy miren este trae franco también está bien yetado el hombre uy a dónde te vas bebé te estás corriendo uy aquí me voy a enfrentar contra dos gente no tengo escapatoria hay uno arriba también otro que viene aquí a ver si hay herencia no 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 hay nada no hay eran tres contra uno gente así no se vale exijo venganza exijo venganza gente esto se va a poner emocionante ya está todo y abrimos este maletinazo y están todos metidos en la casa están ahí haciendo cochinadas bueno vamos ya viendo qué más que pantallón gente estamos grabando en 4k a 60 frames por segundo con el poderosísimo xiaomi 13 ultra muchas gracias por prestarme los amigos de guatemala este enviamos ahí un correo le llegó cabal en la cabeza apúntale bien dicen por ahí a ver dónde te vas bebé uy estos están hay que casa pasó ahí parece que estamos con puros boot contra boot boot contra boot gente uff apenas están ahí esperando que llegue todo y pa' lobby bebés otra vez nuevamente ya tenemos la navaja estilo estilo rambo petenero 502 uy está todo 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 a ver aquí nos convertimos en rambo petenero 502 están todos aquí muy bien yetados llamamos aquí a jajaja y oh me dieron con todo no alcanzó llegar y es que llamé aquí a al oso panda y se puede si invencible vamos ya a divirtiéndose un poco si se dan cuenta tenemos 119 fotogramas por segundo la parte de arriba 121 y contando vamos a quemar a todos vamos a ver si los podemos quemar y la aventamos las bolas estas dos bolas salvajes se las comió no 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 a ver ya buscamos alguno primero nos vamos a otro otro más esto está ardiente gente queremos aquí cocinar carne como que fuera a sábado a dar la carnita asada a ver uy mire que qué bueno grafico de sicón que lo hemos dejado un poco abajo pero aquí este proceso está muy muy yetado gente nos metimos a la cueva de león o lo madre repartiendo balas por donde sea hacemos todo a todos unos campers un sí miren esto estamos bien yetados gente el último y nos vamos el último quiero ser el último y bueno victoria gente ahora nos vamos en batalla royal a ver suscríbanse por favor aquí tenemos un busito le vamos a toda con esta escopeta y pero mi señor a dónde va yo creo que nos van a aniquilar gente ya vuelo ahí la batalla que nos van a mandar para lobby también todo por bocón dice por ahí si por ahí están es si este es un pro este es un rambo pt enero 502 yo estoy totalmente yetado pero me manda 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 para lobby gente estoy más que seguro tenemos aquí la mira al 100% el 110% sí ya vi los pasos está por aquí no gente no me estoy bien preparado no y me mandaron para la casa ahora nos vamos a puchir uy no sé por qué no nos mostró aquí que podemos jugar a 90 fotogramas por segundo alguien sabe por qué o dejamos pues será que porque lo dejamos a extremo o lo deberíamos que dejar en ultra no sé gente pero vamos a divertirnos un poquito tenemos ahí el contador en la parte de arriba dice 60 revienta fotogramas por segundo este que este que está viendo si es una playa donudista pero tampoco estés observándome y estoy desnudo totalmente necesito algo para vestirme no tengo nada por de nada uy este bebé no quiere entrar en la puerta es como que si estuviera visitando a su novia y cuando lo intenta llamar a ven 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 y cuando ve al suero y se va corriendo con todo y desnudo así está este este varón bueno en fin sigamos jugando por favor gente aquí nos estamos metiendo ya a otra conversación esto no está bueno ahú miren este se tomó la molestia de poder aniquilar a este varón y estamos aniquilando a uno primero vamos a ver si podemos aniquilar un poco más de detalles uy miren esto imagínense que no estuviéramos jugando así a fluido estemos jugando a todos unos rush y con buena buenos gráficos uy aquí está uno gente estaba uno total uy miren qué sería una o uno no sé pero en todos aniquilados dos a la bolsa y nos robamos todo nos convertimos en uno todos unos ladrones aquí alistamos la nuestra uy nuestra escopeta no es no es escopeta y qué tipo será acá 47 no sé aquí tenemos un chaleco al por cien todos unos terminators para poder blindarnos con todo vamos aquí a ver qué hay más pausamos un poquito y nos adelantamos más pues si no se nos vamos a dar como dos horas ni que fuera la película titanic y arabia y miren dónde que estaba haciendo yo bebé estaba esperando las tortillas un hermano mexicano le dijo hey ándate las tortillas porque tengo hambre y en fin llegó tarde el bebé y estaba viendo saber qué estaba en el ciber dice por ahí uy no sé si en méxico todavía existan los ciber porque hay muchos ciber por ahí por todos lados pero como ya la tecnología está muy a la vanguardia está hay mucho internet creo que el ciber se está acabando los ciber se están acabando gente y vamos a ver a ver si yo quiero irme para ecuador no sé dónde está el perú donde está que acima de colores gente quiero irme a ver quién me invita o ecuador también venezuela me están invitando gente pero uy no sé si van a rendir mis quetzales allá a ver que estaba miren este se está acomodando tranquilamente en modo terminator pero yo lo voy a aniquilar totalmente porque no quiero que si fuera una salvajada por ahí uy ya llevamos cuatro aniquilados esto está bastante bien en dos a la bolsa y cuatro a la bolsa está bastante bien revisamos aquí las armitas y que esto esté en orden vamos aquí persiguiendo el número tres que se llama que cómo se llama este milterito no sé qué gente en fin vamos aquí hoy y me sube usted gente el corazón se metió el pulso quiero medir mi ritmo cardíaco pero no tiene ritmo cardíaco este dispositivo en fin llegamos por uno hacemos el vamos iniciando ahora con el genshin impact gente tenemos aquí a todo moshe a 60 frames por segundo estamos viendo aquí visualizando la parte de arriba hoy miren aquí si se ve totalmente reales estos movimientos insanos hay por cierto vamos a jugar al free fire legendario aunque algunos lo odian otros lo aman pero queremos ver cómo funciona en este poderosísimo procesador es el último en último de los últimos de los últimos de los últimos el papá del papá del papá del papá del papá la mamá de la mamá de la mamá de la mamá y ahí va a decir una grosería pero aquí no se permite gente el segurito youtube me va a banear este vídeo y no quiero que sufra extragos hay por aquí está todo la gran estos están bien jetados gente están aquí todos unos full powers miren esto yo estaba viendo esta parte de aquí adelante es como una barrera yo ya la quiero desbloquear gente ya quiero desbloquear quiero llegar a un punto más lejano vamos a todavía a coquear a estos bebés está aquí todos tranquilitos vamos nuevamente a coquearlos porque me había bajado no no es que me había bajado había vino alguien y se interrumpió todo gente entonces vamos a ver si podemos aniquilarlos nuevamente agarramos potencia agarramos valor agarramos chance exijo venganza si estos ponen de todo gente necesito aniquilar uno por uno por ejemplo este yo creo que bueno están aventando acabamos a poner aquí un señuelo sí para que no me aniquilen a mí muy bien uff hagan esto gente uno no nos reconoció que está hoy a despegando a su papá su mamá a su marido y si me está me quiere aniquilar aunque aunque haya puesto el señuelo por acá no sirvió de nada gente agarramos ahora a que como se llama este ella con todo a ver necesitamos a que ya no no es que ya gente tienes amber no es amber no 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 vamos a ver vamos a ver aquí por acá el cofre queremos aquí mientras que sube bueno desbloqueamos los cofres vamos subiendo de nivel esto es a este quería aniquilar gente a este señor maestro roshi con su portón y ya casi ya casi gente uno más bueno dos más creo vamos a ver si necesitamos otros y me están señalando aquí las lechitas donde está el otro la jugable está tremenda gente se nota esta gran super mega pantalla 6.8 pulgadas tecnología amuleta 120 g de tasas de refresco que se está comportando bastante bien aquí el último rofián en todo ya le reventamos la mandarina en gajo y ya se está rindiendo él ya no quiere saber nada de nada simplemente está recibiendo guamazos por todos lados y sí hemos a no gente todavía nos falta uno este nada más está observando todo un y todo un observador ahí en la tribuna pero sí se lo va a llevar de todo sí que ya hizo de las suyas porque tiene el poder aquí de poder utilizar pues todo el hielo que tenga en las manos tiene un congelador prácticamente hay donde se subió quería quemarse quema que quema más aquí a ver dónde está por acá es que me estoy divirtiendo gente me estoy divirtiendo como no se imagina y si aquí está la barrera gente ya quiero desbloquear esto qué pasa si me intento pasar me quita poder o no me quita no me quita nada simplemente no me deja pasar así son las cosas no pasa nada ni nada de nada a ver dónde está dónde puedo llegar por acá intento bajar por aquí por allá por acá no pasa nada gente definitivamente no puedo encontrar alguien que me diga qué nivel es este para poder desbloquearlo alguien que me ayude gente algún pro que exista para que esté viendo este test de rendimiento no las cosas son como son sin más a preguntar el bueno el calentamiento no lo voy a mostrar ningún momento porque la temperatura no va a llegar más allá de lo esperado en fin y seguimos ahora con el señor on for nice bueno nos vamos a reventar aquí la mandarina en gajos vamos a testearlo a 90 frames por segundo y en calidad baja bueno así lo podemos jugar bastante bien y muy fluido ya lo he probado con anterioridad y aquí vamos a irnos a la batalla royal para irnos todos unos buenos samaritanos aquí se va a poner buena la cosa gente alisten sus palomitas porque vamos a reventar mandarina en gajos por ahí hay uno solitario y había aniquilado al primero y también uy este tiene franco gente me alumbró toda la cara me quedé ciego iba a utilizar los lentes del maestro roshi pero no los tenía a la mano vamos a ver por acá uy así aquí hay miren esto conforme es como bueno se están dando con todo ya vamos a hacer la paz aniquilando a uno y creo que se aniquilaron todos gente queda uno gente queda uno yo vuelo aquí sí 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 aquí están los pasitos aquí están los pasos están looteando gente y no se dio cuenta que andaba yo por ahí tenemos aquí todas las de ganar porque él prácticamente no tenía nada gente él no tenía nada ni vida ni nada entonces estábamos prácticamente con todo y llegándole ahí no más bueno vamos a ah miren este estaba uh se quiere escapar a dónde te vas muñeco no 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 esto estaba saltando ahí todo un todo un pescado pero no la pesqueo primero péscame bueno vamos adelantando un poco más allá para poder llegar ya casi a la final hay pasos por aquí miren este es un pro gente que es esto esto es quién es qué personaje es gente pero lo mandamos al lobby por grosero en fin le quitamos todo creo que era un muchito que estaba ahí todo aquí vamos a oye dice oh miren esto alguien está disparando por atrás que feo se escuchó esto pero sí es cierto gente alguien me está disparando no sé quién fue desde lejos vi ahí disparos todos unos capos si gente abajo están me están buscando ellos me imagínense que se subieran no me revientan la marina mandarina en gafos voy a probar ya me tomé el agua ultra sagrada voy a probar a ver si bajo porque hay como 234 revienta vamos a ver si por ahí está o ve dónde están gente a la izquierda que están en la casa me están buscando ellos piensan que estoy en la casa adentro pero definitivamente no estoy ahí gente a ver dónde están a ver la casa está muy muy bonita yo podría jugar incluso a 30 o a 60 frames por segundo en calidad alta y definitivamente la casa mejoraría en sus gráficos oye aquí está gente aquí me voy a reventar la mandarina ya estoy de solito metía problemas gente bajamos a primero sus maridos vienen aquí atrás a ver aquí vienen los dos y están todos y quiere aquí una tregua gente me están amiquilando me están reventando la mandarina ya casi me quitan el chaleco al por tres al por cinco blindado de terminator no gente me están agarrando entre todos y este está jetado gente incluso miren no se le baja para nada ni nada de nada y si si ya lo boté a ver otro más por acá no gente me están lloviendo balas como que si fuera lluvias de de meteoros a ver a ver gente mejor me voy a escabull no quiero perder quiero llegar a la final me meto aquí unos de estos arbustos agarro este vehículo no mejor me voy no 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 aquí vamos a ver si aquí viene otro también a ver dónde te va al lobby muñeco porque andabas ahí viendo qué pasa este es eso que me está disparando gente anteriormente uy no 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 me recupero un poquito sí ya se está agarrando todavía viene alguien más si me preparo no 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 gente no este me va a montar para el lobby no porque tengo poquita vida y no 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 nos convertimos en fuerza allí gente hola ludra para el lobby bebé le reventamos la mandarina gajos para arriba le subimos mira prácticamente hay no gente nos recuperamos un poquito ya casi estamos en la recta final ya hemos recuperado todo vamos a ver uy aquí viene alguien gente lo vamos a rociar gente a quemarropa hoy que malvados hoy gente no lo hagan en casa por favor esto no se hace en casa esto es un simple juego estamos viendo cómo funciona nuestro nubia zeta en frase pero porque ahora estás así bueno me dio tiempo para editar un poquito y me gusta hacerlo así y cuando puedo puedo gente verdad porque aquí está muy muy cachondo muy power muy full full dice por ahí full rush entonces por esa razón a ver gente no 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 por aquí a la izquierda o derecha quién era quién está disparando por aquí creo que este no era gente este no era definitivamente este estaba corriendo este es la no 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 este es el super power sí 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 aquí anda gente los dos prácticamente me estaban disparando como saber qué gente no 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 dos contra uno no se vale gente eso no se vale no lo haga en casa gente los verdaderos hombres uno por uno este venía todo un capo todo un kamehame iban a lanzar gente y le robo la corona por gallo si ahora soy yo el que va va y como yo tengo la corona van a ver dónde está y ahí me vienen aquí a perseguir si aquí viene alguien viene uy este es el spider-man gente este es el spider-man este no es cualquier personaje no definitivamente viene como ponen aquí en las paredes con todo un constructor todo un señor jajaja 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 ya casi me odia gente aquí había uno a unos pasitos unos pasitos por aquí uy este es otro capo gente estaba construyendo todo un albañil todo un albañil el otro era jajaja jajaja era un constructor de madera bueno como le dicen a ellos como se me olvidó gente en fin este es un total albañil legendario dicen por ahí el que tiene los músculos y que toma pepsi coca cola todos los días estoy haciendo propaganda gente voy a cobrar por publicidad ay 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 la zona gente y este bebé como ya le había reventado chaleco en gajos definitivamente se va a quedar a mitad de camino no va a lograr ni siquiera a dispararme yo ya casi llego a la final si definitivamente hoy si gente miren allá estaba ya la recta final gente abrochenme los cinturones porque esto va a estar emocionante ay ore por mi ore por mi para que esto sea todo un todo un capo todo un pro porque llevo la corona uh enorme enorme victoria magistral suscríbete bueno ya casi iba finalizando ya el test porque ya lo iba a hacer así pero vamos a jugar el señorón free fire lobo solitario lo subimos todo a la super madre escogemos la escopetaria ya van a ver ustedes como van a levantar mira no sé por qué hoy estaba muy muy grosero muy franco muy no sé en fornite soy una bestia con la escopeta vamos a ver si aquí lo soy a ver dónde donde el gallo donde el gallo donde es gallo donde todo va a ser gallo le aventamos la granada de perros a ver cómetela bebé cómetela a ver dónde te va el muñeco te estás conido todo un capo ay no yo creo que me va a aniquilar gente estoy todo un manco gente uh no podré por qué no puso para el club este me va a aniquilar gente no sé qué está haciendo no sé qué estoy haciendo gente uy otro más otro y lo mando pa' lobby otro yo estoy seguro está aquí todo un todo un capo uy le matamos mira gente 61 fotogramas por segundo estaba muy pero muy buenardo vamos a ver si aquí esta vez creo que él me va a aniquilar yo siento que no está a mi favor la suerte vamos a ver si comprobamos le aventamos nuevamente la granada de pedros para vacilarlo está a la derecha justamente está escondidito por ahí pone una pared blue totalmente jetada aquí si podemos hablar de jets porque esto está muy genial no es mi cuenta definitivamente no me dedico a jugar free fire pero si hacemos el test de rendimiento con todos unos capos uy no 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 gente aquí no tenía que hacer eso gente bueno seguimos con el tercer bueno segundo round el enemigo ni siquiera la vio venir gente levantamos mira todos unos capos exactamente yo digo que cuando estés totalmente arriba tienes todas las de ganar por supuesto pero ahora vamos a comprobar a ver si esto funciona ahora normalito le aventamos esta granada de pedros a ver si le llega o no le llega buscamos nuevamente aquí subido totalmente aquí vamos a ver ya estamos levantamos mira otra vez uy que buen ardo este novia muchachos aunque una licuadora vieja la puede correr bueno puede correr este juego un samsung galaxy s bueno que es j2 ay 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 mira gente uy ni la vio venir gente ahora la desert eagle esto es ya todo unos somos todos unos capos gente vamos a ver si con la desert eagle podemos levantar mira a ver ay no gente vieron eso que esto es magistral otro más y lo mandamos para el lobby ay no miren esto estos son movimientos insanos gente no lo hagan en casa si que puedo hacer se fue huyendo gente se fue huyendo ahora vamos a probar ya no metí el otro testo porque era suficiente ya lo jugué pues gané también no lo metí gente porque no lo vamos a dar mucho ya es suficiente con este face to face ahora nos convertimos ahora todos unos meses aunque tenemos aquí al Real Madrid jugando con no se que fsu y que graficones gente que buenos gráficos esta pantalla pues es muy linda muy linda si casi casi es un red magic 9 pro pero sin el ventilador y sin los por supuesto los gatillos que están en la parte de arriba tienen los mismos los mismos componentes en cuanto a refrigeración que es agrafeno que tiene también hay otros tipos de refrigeración grafeno es lo principal es la punta de lápiz por ahí me hecha la punta de lápiz sí también tiene otro disipador no me acuerdo el nombre como es creo que es como se llama este disipador no me acuerdo aleación de aviación no lo tiene simplemente es el red magic 9 pro tiene aleación de aviación para poder tener mejor rendimiento en cuanto a calentamiento definitivamente este se va a calentar más que el red magic 9 pro por no tener ventilador por no tener refrigeración un poco más avanzada pero el rendimiento va a ser gravismal va a ser brutal ya vimos juntos que el test de rendimiento me duré dos horas prácticamente para hacerlo totalmente todito todito y mientras la edición es otro es otro lado pues estamos jugando aquí miren la tribuna como se mueve uy hasta se agarra la cabeza totalmente cuando no meten gol definitivamente creo que vamos a perder pero aquí estamos contra todo yo espero que estés yendo hasta aquí en estas instancias en el minuto ¿cuánto cuánto? vamos a limpiar minuto 23 creo que vamos a llegar un poco más allá vamos a probar unos jueguitos que me habían sugerido para ver cómo se comportaba después de este ya vamos finalizando ya falta algunos segundos para ver bueno si te quedas viendo la final porque es que miren gente que barbaridad no puedes meter gol ahí gente y la tribuna está enloquecida pide gol a gritos y yo no lo puedo hacer gente no lo puedo hacer miren aquí están todos unos capos la defensa está bien parada bien bien que feo se escuchó esto en fin está bastante dispuesta a lo que a lo que vaya a lo que vaya sucediendo entonces no lo hagan a casa gente vamos uy miren esto incluso hemos tirado al hueco nadie nadie está por ahí miren esto oh lo mordré lo mordré por ahí el árbitro está por ahí metido ya gente ya ya hemos terminado si ya bueno es el segundo tiempo y yo creo que lo vamos a dejar ahí no vamos a seguir más porque no vamos a ganar definitivamente a real madrid no se puso los pantalones no hubo nada gente adelantamos un poquito el video ya casi en minuto 89 a ver si sucede algún milagro no se cedió 0 a 0 bueno ahora si para aquellos que andan pidiendo que probara el warship quien fue por favor en las zonas de comentarios que warship que por favor que pone el ultra que pone el ultra también en calidad el agua también los fps vaya ahí está pues ahí está tenemos 108 fotogramas por segundo consideran que es un juego pesado analizándolo tal vez no no es un juego pesado es como que si estuviéramos jugando escuchen escuchen esto aprendanlo memoricenlo estamos jugando como al battle royale como en el calo dure ahí si nos demuestra que puede dar a las 120 fotogramas por segundo ¿por qué? porque es chiquito el mapa es demasiado pequeño no hay tanta exigencia por eso puede dar a los 120 fotogramas por segundo aquí dice que no lo da 105 nada más 111 vamos a ver si puede llegar más allá entonces si fuera el campo más grande hemos ganado no no diera chance de poder llegar a los 120 fotogramas por segundo quizás un Snapdragon décima generación tal vez ya va a poder llegar no sé aquí estamos probando el siguiente juego que me lo habían sugerido también y que gober fue hace prueba lo que exigente que no sé qué 61 fotogramas por segundo nada más está pidiendo este juego lo había visto jugar a mi hijo creo yo pero alguien me lo estaba sugeriendo que es exigente que no sé qué bueno te estoy complaciendo amigo así es como funciona vamos a atropellar a esta a esta culinaria que va por ahí y no pasa nada si yo yo creo que mi hijo lo estaba jugando no sé qué día mi hijo de de 5 bueno 4 años y medio si lo juega no sé qué día lo estaba viendo parece que es y miren tiene retrovisor incluso el vehículo eso está bien dice que vaya una gasolinera quizá es exigente tal vez porque es un campo muy abierto por eso es que da nada más a 61 fotogramas por segundo lo que estaba hablando anteriormente cuando el campo es demasiado o sea el campo de batalla es demasiado grande no llega a pues a 120 salvo que sea quizás en el Asphalt 9 por cierto no jugué en el Asphalt 9 gente qué pasó ahí no voy a jugar Asphalt 9 no voy a cansar el tiempo porque ya va llevamos casi 37 minutos vámonos viendo por aquí qué tenemos que hacer vamos a cambiar incluso el tipo de cámara vamos a ver que si podemos salir de aquí si compramos gasolina a ver el que sabe de este juego por favor comiente aquí abajo qué tenía que hacer aquí bueno no vamos a ir más allá porque necesitamos probar otro juego que me habían sugerido si aquí la vamos a dejar totalmente ahora vamos a probar este juego que me andaban sugeriendo también no sé cómo se llama este juego a 60 frames por segundo ¿de qué consiste esto gente? yo realmente yo no soy de aquellos de que juegas bueno de carreras tenemos allá una pérdida de fotogramas al fondo lo lograron ver aquí es con el que jugáramos en línea algo así porque vamos a ver más adelante ¿se destruye el carro? si se destruye ¿es muy exigente? no 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 es muy exigente ya lo vimos en el personaje está muy muy estilo Free Fire a 61 fotogramas por segundo dice por acá y este es el juego favorito de mis seguidores de mis seguidores de mis suscriptores aquí está gente aquí ya los he complacido pero efectivamente a mí no me gusta no trato defenderlos efectivamente no es un juego muy exigente decían que ese era un juego muy exigente no sé pero a mi punto de vista y según mi experiencia lo veo que no pero pues como se divierten ellos pues enhorabuena ah mira esto podemos hablar vamos a ver si podemos hablar vamos a ver vamos a ver por acá aquí del micrófono yo creo que sí gente vamos a tratar de hablar en inglés aquí ¿sí? ¿sí? what are you doing here what are you doing here what are you doing here are you understand are you understanding hey hello 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 ok bueno eso ha sido todo gente espero que les haya gustado este video suscríbanse por favor me ayuda mucho muchas gracias a los amigos de Fuegón de Guatemala y a ti siempre por llegar en este canal nos vamos viendo hasta la próxima adiós suscríbete